Más de 2.500 millones de personas en el mundo viven con menos de un euro y medio al día. Por ello, el norte enriquecido ha puesto muros y alambradas en las fronteras con los países empobrecidos. Y en estas fronteras encuentran muerte y violencia millones de migrantes que cada día intentan cruzar en Centroamérica, Melilla, El Estrecho, en Lampedusa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido y son los ejecutores de unos planes de ajuste estructural que llegan ahora a tierras europeas, pero que llevan más de 25 años empobreciendo Iberoamérica, Asia o África. Estos ajustes están provocando y aumentando el paro, la precariedad laboral, la explotación, la muerte de inmigrantes en nuestras fronteras, los desahucios. Y nos acercan un poco a comprender lo que llevan sufriendo desde hace décadas los empobrecidos de la tierra. Este próximo año, en el 2015, llegaremos a la fecha puesta por la ONU para los objetivos de desarrollo del milenio. Y podemos constatar que han sido y están siendo un arma contra los empobrecidos, presentándolos a estos como responsables de la injusticia que padecen. Así lo certifican más de 2.000 millones de niños abortados en el mundo en los últimos 25 años. El movimiento cultural cristiano está denunciando y luchando contra las causas del hambre, del paro y de la esclavitud infantil desde hace más de 25 años. En estos años hemos venido afirmando que seguirá existiendo hambre mientras no se luche asociadamente contra las causas que lo provocan. Mientras se den unas relaciones económicas dominadas por los poderosos, las transnacionales, los grandes organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Mientras el comercio internacional esté basado en el lucro, la esclavitud de los niños y adultos y el expolio de los recursos de todo tipo en beneficio de una minoría. Mientras se produzca un monopolio científico-técnico que excluye a la mayoría de la población. Mientras la Organización Financiera Internacional favorezca la especulación y la usura. Y mientras los grandes organismos internacionales, como la ONU, la UNICEF o la OIT, que no son democráticos, sigan sirviendo de cómplices a los poderosos. Exigimos por consiguiente que los países enriquecidos dejemos de robar a los países empobrecidos y que se respete la dignidad inalienable de todos los seres humanos. Que sea un atentado contra la humanidad, un delito de máxima gravedad, que cualquier ser humano sea tratado como una mercancía. Defendemos un auténtico internacionalismo solidario. Estamos aquí para decir que ya es hora de un cambio radical, de un programa político y un comportamiento político fundamentalmente moral. Por ello, el Movimiento Cultural Cristiano, el Partido Sain y Camino Juvenil Solidario, te invitan a que te sumes a los actos solidarios organizados en España y en Iberoamérica para llevar a la calle la voz de los empobrecidos y plantear que el hambre y todos estos atentados contra la vida pueden desaparecer si existiera voluntad política para ello.